Cuando a una persona le detectan diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina, esa persona en automático o bien el médico que le está dando el diagnóstico, le imprime en su mente la idea de que tiene que estarse revisando el azúcar dos o tres veces al día para el resto de su vida. Porque si no lo hace, algo malo le puede pasar. Esto genera a las personas confusión, miedo y terminan checándose el azúcar únicamente porque lo tienen que hacer. ¿Qué pasa con estas personas? Las personas siempre tienen el azúcar alta y una de las posibles razones es que nunca se detienen a preguntarse por qué me estoy revisando el azúcar, qué significan estos números, cuáles son las tendencias, los patrones y cómo puedo ajustar mi tratamiento con base a este monitoreo que estoy haciendo y terminan checándose el azúcar tres o cuatro veces al día únicamente porque lo tienen que hacer. Así que en este video te voy a compartir tres claves acerca de ese monitoreo de glucosa porque ya me cansé de ver a tantas personas que anclan sus emociones al nivel de azúcar. Si el glucómetro marca buenos valores, te sientes bien. Si el glucómetro marca malos valores, te sientes mal. Y terminas checándote el azúcar como una sentencia. Prácticamente lo que yo veo en nuestros programas es que cuando una persona revierte la diabetes y uno da la recomendación de checarse menos seguido, puta, respiran porque te das cuenta que se quitan un peso de encima. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, yo soy médico internista y espero que este video te ayude bastante para que aprendas a monitorear tu nivel de glucosa. Y si al terminar este video te gusta la información, te invito a que te inscribas a nuestro taller gratuito Monitoreo de Glucosa. Puedes escanear el QR que te manda directo a la página de registro. No tiene ningún costo. Te digo, yo ya me cansé de ver a las personas checándose el azúcar de manera intensiva, exagerada, por miedo, preocupación y que nadie les enseña qué significan esos números. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la creencia errónea? Si tú tienes diabetes, tienes que estarte revisando todo el tiempo y bajo ningún motivo suspendas el tratamiento. Así dicen las indicaciones de los médicos tradicionales. ¿Qué va implícito ahí? Miedo. Asustarte de que algo te puede pasar. Y tampoco tratamos de minimizar la situación. La diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina es un problema serio que tienes que abordar y que tienes que tratar. ¿Pero qué es lo que veo yo realmente? A muchas personas con el azúcar arriba de 100, arriba de 200, arriba de 300, que se están revisando el azúcar dos o tres veces al día y tienen uno, dos, cinco o diez años haciéndolo. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿para qué tantos piquetes? ¿Para qué tantos sensores? Si al final de cuentas sigues teniendo el azúcar alta. El punto aquí es que checarte el azúcar de manera obsesiva no te va a ayudar a bajar el azúcar. Lo que te va a ayudar es a que aprendas a interpretar los números. ¿Qué significan esos patrones? ¿Dónde está el problema? ¿Es mi hígado? ¿Es el páncreas? ¿Es la resistencia a la insulina? ¿Es el sueño? ¿Picos de glucosa? Porque así te vas orientando. Al final de cuentas tu azúcar es una brújula metabólica. Te va guiando dónde está el problema para que tú lo dirijas. Pero si únicamente ves el problema y caes en el segundo error que es la ilusión en la perfección. Doctor, en este dedo me salen 118, en este me sale 123, en este de acá 114, en este de acá 138. Eso es lo mismo. En medicina no buscamos la precisión milimétrica. Te lo digo de esta forma, el azúcar en 119 es exactamente lo mismo a un 118, a un 115. Tu hemoglobina glucosilada del 7% es igual que 6.8, igual que 7.2. Porque estamos en el terreno de la medicina. Aquí no son matemáticas, aquí no es ingeniería o alguna otra carrera que requiera precisión milimétrica. Donde cada milésima o centésima puede cambiar por completo el panorama. En el contexto de la diabetes, en tus niveles de azúcar, eso no es así. Así que no busques la perfección y no pierdas el tiempo tratando de encontrar cuál es la medición correcta. Todas son correctas. Mejor busca cuáles son los patrones, cuáles son las tendencias. A ver, yo tiendo a tener el azúcar alta en la mañana, a mediodía o en la noche. Mi azúcar dos horas después de comer está alto o está normal. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál de estas glucosas es la que está alterada? ¿Cuál es no? Y a partir de ahí puedes empezar a inferir dónde está el problema. Por eso te digo que te inscribas a mi programa. Es un taller monitoreo de glucosa totalmente gratuito, diseñado para ti. Para que entiendas qué significan esos números. No gastes dinero en tantas lancetas, tantas tiras reactivas, incluso sensores de glucosa que no son económicos. Y al final de cuentas sigues haciendo lo mismo. Tu nivel de azúcar está exactamente igual. Tu glucosa es una brújula. Así que te invito que comiences a cambiar la perspectiva de esos niveles de glucosa. Tu glucosa no tiene por qué definir cómo te sientes tú en ese momento o en ese día. Es un dato importante sin lugar a duda. Pero comiénzalo a ver desde esta forma. Ok, mi azúcar está alto, correcto. Voy a hacer estos cambios. Voy a tomar más agua, alargar el ayuno, dormir más temprano y voy a ver cómo cambia mi azúcar. Mi azúcar sigue igual a pesar de esos cambios. Entonces no va por ahí. Comienzas a ver el azúcar como tu guía y no únicamente como tu látigo. Cada vez que te revisas el azúcar está alto, te sientes mal y lo haces 3, 4 veces al día, 3, 4 golpes emocionales fuertes diarios por 1, 5 años, claro que van a terminar derribándote. El monitoreo de glucosa es para ver tu tratamiento, que hagas cambios en tu estilo de vida y tu cuerpo pueda decirte vas por el buen camino o vas por mal camino. Azúcar alta, arriba de 100 miligramos, la mayor parte del tiempo es tu cuerpo diciéndote por ahí no es. Y para que quede claro, por si no lo cachaste, la tercera clave es cambia algo, no sigas igual. Si la azúcar está en 140, ¿qué va a pasar en 3 meses si tú no cambias nada? Va a estar exactamente igual. Entonces, ¿para qué te mides 100 veces si no has hecho ningún cambio, ninguna corrección? El día que tú hagas correcciones, mídete un poquito más porque tú esperas ver un cambio. Y si no hay cambios en tus niveles de glucosa, ya sea tu glucosa en ayuno, tu glucosa pospandrial, glucosa para ver pico de azúcar, quiere decir que por ahí no es, cambia la estrategia. En este taller para enseñarte a interpretar tus niveles de glucosa, ya sea que uses un glucómetro o un sensor, te van a quedar claro muchas cosas y vas a aprender a usar tu nivel de glucosa como un aliado y no como un enemigo. Recuerda que, y tú lo sabes, así como existe la dependencia a los medicamentos, dependencia a las insulinas, también existe la dependencia a los glucómetros y a los sensores. Y eliminar esa dependencia también es parte del proceso de reversión. No quiero que te confundas, no te estoy aconsejando que te dejes de medir para siempre, ese no es el mensaje, sino que te comiences a medir de una forma más consciente, buscando descifrar qué historia te están contando esos números para que tú ajustes tu tratamiento.